En un mundo tan oscuro, donde todos son iguales Este chaval escupía letras sobre instrumentales Me alimento de música el 100% del día Y tengo cosas que decir todavía Pregúntale a mis vecinos, ellos me quieren muerto Soy el niñato que tiene todo el día el loro puesto El presupuesto me lo gasto en música, por supuesto Festivales, sedes, revistas, bien esto He puesto fe y ganas sin buscar fama Y aunque no lo quieran, yo seguiré mi trama Conciertos, fiestas, jams, micro libre Haciendo siempre que la peña vibre Soy libre de repartir mi arte, es simple No voy a cobrarte ni maqueta ni internet La gente se la baja y que vaya a la SGAE A sacar taja de su puta madre Que no somos bongolo Se aprovechan hasta sacando pelas De bolos benéficos Vais a cobrar por derechos de autor Hijos de puta, yo no soy de nadie Soy Aitor Oídme, la música es libre Porque existe una industria tan triste Unámonos para luchar Nunca van a hablar Oídme, la música es libre Porque existe una industria tan triste Unámonos para luchar Nunca van a hablar Hay más De una asociación llorica Que se divierte censurando conciertos A sociedad alcohólica Me parece vergonzoso Fachas de mierda Todo poderoso Se quejan por pagar Por grupos hamburgares Y luego traen a Bisbal haciendo playback Subnormales Pago un canon Por cada CD virgen Te prohíben lo legal Y luego lo fingen Es caer La música es socio Hobby, arte, vida Pero no un negocio ¿Y qué pasa con el derecho? A copia privada Que en privado hago Lo que me da la gana Como comprarme un disco Y grabarlo en cassette Como copiarte un disco O copiarte ocho palés ¿Vale? Piratas, expander La música la manejan Estafadores, chupa sangre Hacer un CD es más barato Que el cassette Pero te cobran como 15 euros más Va a ser que no Yo no me conformo Que rule Informo Rapsi de Neville Pale Mule Oídme La música es libre Porque existe una industria tan triste Un amonos Para luchar Nunca van a hablar Oídme La música es libre Porque existe una industria tan triste Un amonos Para luchar Nunca van a hablar Te toman por tonto Y venden música mala Y la respartan con playback En cualquier gala De verano Verás no A mi eso no me llena Prefiero escuchar música buena Sin la cartera llena He conocido grupos Que por tocar con gente Que dormirían debajo de un puente Y mira No nos pagan Pero tenemos barra libre A luchar Porque la música sea libre Oídme La música es libre Porque existe una industria tan triste Calla ya hombre No se has pesado Con el saxofón Venga ahí dando Si se ha acabado ya la canción Pesado Que era un pesado Mira ven Te invito a un litro ¿Vale? Te tranquilizas Te calmas Ya si eso Luego toca Oye tú no serás Eulisse ¿No?